Por salir con mi porfía yo salía de Toquihua, dejé mi cita antigua pensando volver un día. Al venir la amanecía, pa'l pueblo endilgué mis pasos, guitarra y canasto al brazo queriendo recorrer Chile, no llevaba muchos miles, pero eran firmes mis pasos. Mi vida, cuando salí de Toquihua, mi vida ya la hacía a las cinco de la mañana, mi vida ya la hacía a las cinco de la mañana, mi vida ya la hacía y guita y guita y guita, mi vida que pa'l pueblo me llevaba. Mi vida, cuando salí de Toquihua, me decía mi china, no se aleja, ya ni un guaynara el pueblo, ay, 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 suelte la presa, ya ni un guaynara el pueblo, ay, 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 suelte la presa, suelte la presa, ay, sí, y es su aconsejo. Por el bajo de las minas, ay, 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 me dio mi viejo. Por el bajo de las minas, ay, 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 me dio mi viejo. Y por no hacerle caso, me dio el borrazo.